Es imprescindible encontrar el arma homicida, hombre, siempre lógicamente es mejor, ¿no? No deja de ser una prueba de convicción, una prueba que se puede utilizar. Pero no es necesario. La simple autopsia va a determinar de qué manera se ha producido ese disparo. Es decir, si ha sido un disparo a bocajarro, ha sido un disparo a determinadas distancias, la altura... Y todo eso puede determinar con toda otra seguridad la intencionalidad de si realmente ha sido un disparo accidental o ha sido un disparo provocado y con una intención homicida, ¿no? Que es lo que realmente ha causado el fallecimiento de esta mujer, de esta cría. Con lo cual, que el arma aparezca o no es irrelevante. De hecho, te remito a otro caso muy próximo en el tiempo, el asesinato de Esther Escobar. Esta mujer paraguaya fue asesinada de un tiro en la cabeza a bocajarro en el barrio de Ciudad Lineal. El arma del crimen nunca apareció y esta persona fue condenada. Y no solamente fue condenada por el asesinato con agregosía, fue condenada por tenencia ilícita de armas. Porque el tribunal tuvo claro que este señor... ¿Esto también sería tenencia ilícita de armas? Fabricar un arma casera, evidentemente, también es tenencia ilícita, ¿no? Por supuesto. Siempre que ese arma llega a utilizarse, sí. Y ese arma está preparada para ser utilizada. Otra cosa distinta es que a una persona le encuentren con armas que están desmontadas, etc. Que faltan piezas, cañones. Entonces, ahí no se da el tipo penal de la tenencia ilícita. Pero cuando un arma es construida, fabricada, es decir, como este es el caso. No hace falta que sea un arma reglamentaria o un arma de fabricación industrial. Estamos ante un delito de tenencia ilícita de armas. Gracias.